Vida de la calle Vida en calle Mucha calle Yo no It's sick Machine Esto no es un juego que cualquier tipo puede jugar Ustedes no van a entenderlo Solo nosotros podemos hacerlo Esto no es un juego que cualquier tipo puede jugar Ustedes no van a entenderlo Solo nosotros podemos hacerlo Los delincuentes cantando para la gente Porque el envigente no tiene nada que decir Y les voy a presumir que las rimas que les vamos a decir Así está, controlando la amistad de cualquiera de ustedes Porque no me interesan sus quehaceres Ni no tener piedad Porque la realidad es tuya y el que usa Aló carbura Hey, acaso te escuché reír Vienes a decir y a presumir que mis canciones no sirven para nada Porque eres mentira si te oyes de la chingada No vengas a decir nada Ni a criticar nada Que mis canciones le gustan a tu carnala Y a tu cuñada Y a tu cuñada, pedazo de cagada malpapurada Tienes que calmar a estas gargantas que les va a enfermar Diciéndoles la verdad porque mi prioridad es que... Tienes que calmar a estas gargantas que te... La tierra diario Te diré que soy un delincuente La verdad, yo no cargo un cuente Solo mi rap que te desaparece Y siempre permanece Te doy batalla y pelea con un día siguiente Tú dices que eres el mejor Pero a mí no me mientes Inconsciente que no sabes de música para el gente Hay que saber lo que es que hará ambiente O tan solo papel no le da triste A ese cabrón Que mi música es la mejor y lo tuyo es menor Es lo peor Ya cállate por favor Esto no es un juego que cualquier tipo puede jugar Ustedes no van a entenderlo Solo nosotros podemos hacerlo Esto no es un juego que cualquier tipo puede jugar Ustedes no van a entenderlo Solo nosotros podemos hacerlo Lo que sí es Junior Vida, vida y calle